¿Qué esperas de FIFA 17? Esta es una pregunta que últimamente me están haciendo bastante y me gustaría compartirlo con vosotros por supuesto que es lo que yo espero de FIFA 17 pero es que además me gustaría que preguntaros a vosotros haceros la misma pregunta ¿vale? ¿Qué esperáis vosotros de FIFA 17? Con esto lo que voy a intentar hacer va a ser una miniserie de unos cuantos capítulos hablando sobre el tema y exponiendo algunos puntos y que vosotros me deis vuestra opinión quiero saber lo que pensáis presumo de tener los suscriptores más inteligentes así es que espero tochos escritos en los comentarios hablándome sobre el tema, sobre temas a tratar primero voy a dar algunas novedades iré dando algunas novedades que se han ido filtrando algunos rumores yo más que novedades voy a llamarlos rumores prefiero hacerlo así porque si no luego vienen las sorpresas meses atrás se había estado hablando de que Cristiano Ronaldo sería el protagonista de la portada de FIFA 17 pero parece que esto finalmente no va a ser así se filtró una foto desde EA Sport y bueno pues en esa foto aparecían en la portada del juego James Rodríguez, Hazard, Martial y Royce bueno todo hace pensar que esta será la portada del juego también habrá que ver si es para todos los países igual o irá cambiando en los distintos países lo que sí que está claro es que cambian el motor el motor de juego y bueno antes tenían un motor que se llamaba Ignite y ahora tienen uno que se llama Frostbite ¿en qué cambia esto el juego? bueno pues el motor Ignite mima un poquito más la física y la biomecánica de los jugadores ese motor de impacto y el Frostbite lo que cuida un poquito más es la imagen las caras de los jugadores la luz las sombras las luces y las sombras y bueno pues básicamente un poquito es eso ¿no? cambiar un poquito ese motor de impacto por ese motor visual que creo que hará el juego bueno pues no sé pero más vistoso ¿vale? más bonito eso sí bueno ya veremos los problemas que acarrea este nuevo motor ¿vale? porque miedo me da ¿vale? miedo me da bueno más cositas más cositas sería por ejemplo las ligas ¿vale? las nuevas ligas que que podrían aparecer se rumorea también que hay un acuerdo firmado entre la liga japonesa y EA Sport así es que es probable más que probable que tengamos la Japan League en FIFA 17 se rumorea también sobre la China que está invirtiendo un montón en publicidad y bueno no solo en publicidad sino fichando a jugadores de renombre para la liga china así es que bueno también es más que probable que esté esa liga china mucho fútbol asiático en el FIFA ¿no? también también la segunda división turca la liga israelí y la tercera división alemana bueno pues suenan ¿vale? para que aparezcan incluidas en este FIFA 17 lo siento mucho por los jugadores que no sois de Xbox pero todo parece ser en principio que las leyendas seguirán siendo exclusivas para Xbox y bueno sobre los rumores yo creo que más o menos lo he comentado todo ¿vale? bueno que va a ser un cambio muy bruto visualmente el juego ¿vale? con ese nuevo motor y básicamente bueno pues novedades como algunas pequeñas ligas no se han dado de momento ¿vale? no se han dado o no se han filtrado más datos yo os iré comentando todo lo que sepa y si vosotros sabéis algo pues me lo decís y yo lo iré incluyendo en los vídeos para que todo el mundo ¿vale? para que todo el mundo lo sepa bueno pues rumores aparte lo que decía ¿vale? me gustaría contar con vosotros contar con vuestras opiniones y bueno pues hacer ir hablando en cada vídeo pues de un par de los siguientes temas ¿vale? los porteros los errores del juego los disparos al palo los choques el motor de impacto las faltas los penaltis las expulsiones injustas las carreras de los jugadores que no se cansan los bloqueos del balón las pérdidas del tiempo de tiempo de rival las gráficas el motor de juego el motor de impacto ¿no? las celebraciones las nuevas que debería haber o si alguna os resulta ofensiva y que deberían de quitar los modos de juego que ya no existen o nuevos modos de juego que deberían de existir o si ha sido un gran acierto o por ejemplo el footdraft que personalmente pienso que está muy bien pero bueno cosas que quitaron jugadas ensayadas vestíbulos el creation center cosas que nunca cambian el modo manager el modo club ¿no? no hay una personalización de equipaciones por ejemplo en el modo club el fútbol femenino que nos lo vendieron como si eso fuera yo que sé la releche ¿vale? y luego se ha quedado en nada nadie juega a eso yo me he pegado dos horas para poder jugar un puñetero partido en fútbol femenino ¿vale? bueno los usuarios de PC que seguro que están muy contentos con la de tramposos que hay en en FIFA PC ¿vale? en FIFA 16 PC y EA pues parece que no pone ninguna solución espero también que la gente de PC me ponga en los comentarios pues sobre cómo funciona un poco eso cómo piensan que se podría arreglar y bueno y un poquito si es tan molesto como dicen ¿no? nada bueno temas como el handicap o momentum para los más puristas que dicen que no existe las medias de los jugadores super chetadas los distintos y abanico de colorines de cartas que hay en Ultimate Team los regates personalizados y bueno un poco todo lo que se os ocurra ¿vale? a mí se me han ocurrido estas cosas espero ya digo espero que vuestra colaboración espero que me pongáis muchos comentarios diciéndome pues eso ¿no? pues cosas de las que hablar en próximos vídeos con vuestra ayuda siempre ¿vale? si tenéis clips por ejemplo de vídeo con una calidad un poco decente ¿vale? también me los podéis mandar estaré encantado de utilizarlos para hablar de cosas pues puntuales ¿vale? en algunos casos y lo dicho ¿vale? espero que deis me gusta este vídeo que se difunda ¿vale? que se comparta el vídeo ¿vale? para que llegue a más gente y más gente pueda dar su opinión que es de lo que se trata este vídeo de que todo el mundo opine y nada más chicos nos vemos en el siguiente vídeo un saludito chao 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 Gracias por ver el video.